Beida, Beida, súbete a la cama No sé qué la pasa, el niño no lo mama Beida, Beida, la vestida en lana Casada con Pepe, ¿cómo te lo pasa? Regra esta Beida, Beida y su hermana Por amor de Pepe se volvió cristiana Beida, Beida, ¿cuál era tu hada? Cierrán todas las hiedas, cusco y su Y ahora con Pepe, manteca de hallazgo Beida, Beida, la vestida en verde ¿Cómo te lo pasa? Casada con Pepe No llores, Beida, ni tengas orvina El día de Shabbat, te mandaré da fina Bebito, Bebito, cómprame un sisi Cuando tenga un niño, le nombraré ni sí Porque llora el niño por una manzana Si llora por una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Una para el niño y otra para vos Bebito, Beida, Beida y su hermana Bebito, 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 Beida y su hermana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!